2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 4 7 10 8 11 11 11 10 12 12 12 para identificar. Campera Toreco Negro y el de atrás Campera Azul con blanco y rojo. Son esos dos con precaución, ¿eh? Otro móvil de apoyo a Ruta... Gaspar Campos y Scott. Otro móvil de apoyo Gaspar Campos y Scott. Estamos con los atendidos. Dos personas. Sí, aquí está el otro para el. Debo hacer. Andá a la otra al otro lado de la estación de servicio está en los maestrinos, por la moto. Tiene que verlo, pues. Ahí es. Sí, ahí es. Vení, acercate. ¿Qué se cuide? ¿Lo ves? Sí, lo ves. Guarda, no se lo deje en el frente. Tranquilo, no hay de pronto nada. ¿Se le encuentra la moto? ¿Qué se encuentraron? Guardando los de coos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Está. ¿Listo? Sí, la moto que pone el... el número de la moto? Gracias por ver el video.